La primera pregunta que tenemos es, de acá a que se acabe el gobierno Trump, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Cuál es la estrategia? Hemos tenido una política bipartidista en los Estados Unidos y no creo que veremos muchas diferencias al fondo entre la política de Biden y la política de Trump. Es decir, que estamos apoyando a la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó como presidente interino, a los partidos demócratas, al movimiento demócrata en Venezuela y creo que seguiremos adelante. ¿Qué significa seguir adelante para Estados Unidos en términos de Venezuela? ¿Vienen más sanciones? Creo que veremos sanciones individuales, sí. Cuando hay abusos y desafortunadamente hay muchos abusos en Venezuela cada mes. Veremos más sanciones aquí y también creo en Europa porque acaban de adoptar una nueva ley, la ley Magnitsky, para sancionar abusos de derechos humanos. La misma cosa en Inglaterra. Pero creo que sí, sí. Seguir adelante quiere decir apoyar al movimiento democrático en Venezuela. Señor Abrams, ¿cómo se va a trabajar con la Asamblea? ¿Cuál es la Asamblea que Estados Unidos reconoce en Venezuela? Creemos que constitucionalmente la Asamblea Nacional elegida en 2015 es la última institución democrática y legítima en Venezuela. Entonces vamos a reconocer, vamos a seguir reconociendo la Asamblea Nacional elegida en 2015 y su presidente Juan Guaidó. No vamos a reconocer la falsa asamblea elegida o dicha elegida el 6 de diciembre, que es totalmente ilegítima. Señor Abrams, ¿quién lo va a reemplazar a usted en este puesto de asesorar en el caso de Venezuela al presidente de Estados Unidos? ¿Ya sabe quién será su reemplazo en la administración Biden? No, no sabe. Tiene que decidir si mantener la posición de representante especial. En primer lugar, ¿quién será el subsecretario para el hemisferio occidental? Tiene muchas decisiones y hasta la fecha nadie sabe. ¿Usted recomendaría mantener esa posición? Sí, sí, por supuesto. Creo que es valable, porque el subsecretario tiene, bueno, Canadá, México, todo el hemisferio, comercio, negociaciones comerciales, migración, seguridad, narcotráfico, muchas cosas. Y creo que es valable que hay alguien que tiene en su enfoque Venezuela y solo Venezuela. ¿El gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado intenciones de dialogar con Estados Unidos? Yo diría no, porque el diálogo no es importante si es solo para intercambiar palabras que no significan nada. Lo que es necesario es una voluntad por parte del régimen de cambiar las acciones represivas y no hemos visto ninguna indicación que van a cambiar su conducto. Al contrario, al contrario, hemos visto elecciones tan terribles, tan fraudulentes, que el nivel de participación en Venezuela es históricamente bajo. ¿Se ha pensado, señor Abrams, teniendo en cuenta la usurpación democrática que hay en Venezuela, que se mostró ahora en estas elecciones legislativas, adicionalmente, hacer algo nuevo en términos militares? No, no lo veo. No lo veo posible. ¿Cómo califica, para terminarse que esto es corto, cómo califica la actuación de Colombia y del Grupo de Lima en estos últimos años? Bueno, yo añadiría a lo que acabo de decir. Acciones militares son siempre posibles, pero no los veo, sobre todo ahora, en los últimos meses de una administración y los primeros días de la próxima administración. Sobre la opinión del Grupo de Lima y también el Grupo de Contacto Internacional, tienen casi la misma posición ahora con 60 países o casi 60 países democráticos de lo que está pasando en Venezuela, la usurpación por un régimen corrupto y la necesidad de que democracias en el mundo apoyen a los esfuerzos democráticos en Venezuela.